Invitando a toda la comunidad a las segundas jornadas por la dignidad juvenil en memoria de Kevin González en el playón del barrio Nueva Esperanza. La idea fundamental es crear un espacio de reflexión y que en el momento político que estamos viviendo dignificar la juventud, ¿no es cierto? Que queda tan relegada y casi al azar de decisiones políticas. Entonces, en esta segunda jornada nos visita el Grupo Alturas de Mendoza siempre comprometido con causas sociales la Asociación Madres en Lucha que está con Miriam Medina, mamá de Sebastián Mordón que nos acompaña igual que el año pasado. Las jornadas van a ser el sábado 2 desde las 17 horas en el playón del barrio Nueva Esperanza. Así que invitamos a todas las personas que quieran compartir un buen rato, reflexión, enterarse del caso, conversar con... por ahí hay mucha gente que no conoce el caso y emite un juicio que conozcan a la gente involucrada que somos gente normal y estamos en lucha, estamos resistiendo se vienen momentos duros entonces eso, reflexionar, conversar, dialogar, mirarnos las caras salir del anonimato, de las pantallas a los jóvenes más que nada que nos veamos, que charlemos. Vamos a insistir en que no haya una grieta vamos a insistir hasta lo último en que no haya una grieta fue un hecho lamentable donde, bueno, una profesional cometió un error no nos vamos a parar desde otro lugar que ese pero lógicamente tiene que haber justicia por la familia de Kevin entonces, en un principio hubo como mucha violencia se generó al principio con las marchas, todo esto por eso también, como una cuestión estratégica se decidió hacer en lugares y buscar la forma de reclamar y pedir justicia y sobre todo con la idea de la jornada por la dignidad juvenil se busca que sea en memoria de Kevin pero no solo eso, sino pensando en todos los jóvenes los chicos y las chicas de los barrios que a veces necesitan derechos que no están siendo satisfechos sobre todo lo que tiene que ver en la educación en el esparcimiento, en la recreación, en el deporte en un montón de... que bueno, que de un tiempo a esta parte los barrios han quedado claramente vacíos de actividades, vacíos totalmente entonces lo que nosotros planteamos es eso por lo menos una vez al año recordar a través de esta jornada la dignidad de los jóvenes Las actividades que van a haber bueno, vamos a hacer con Checho como tipo sublimado de remeras que cada uno traiga su remerita y se lleve, bueno, las remeras sublimadas con la imagen de Kevin ha pedido justicia también y bueno, van a haber grupos musicales que más... vamos a matear, vamos a pasar un buen momento y recordando por siempre a mi hijo por supuesto Débora, sabemos, ha trascendido de que va a haber un juicio a comienzos de 2024 Sí Lo último que bueno que hemos sabido es que en marzo no sabemos bien la fecha pero sí se va a conocer el... van a elegir el jurado en marzo O sea, ¿sería un juicio tipo por jurado popular? Sí, se va a hacer por jurado así por tal Así por tal